señores llegó el momento llegó el momento de coger a call of duty darle a la masa y coger la cuchilla y hacer así mira y dividirlo en canto llegó ese momento como bien saben han anunciado los detalles de modern warfare 3 10 de noviembre es cuando va a estar lanzando hubo una lista de cosas que anunciaron que vamos a tener obviamente están integrando se convirtió como que en un popurri o sea cogieron y le añadieron zombie cogieron y dijeron mira vamos a coger la campaña principal y vamos a convertirla en un sandbox vamos a traer mapas del pasado al multijugador dude are you serious de repente vamos a tener integración de lo que fue modern warfare 2 como en warfare 3 y vas a poder carry on your stuff de acá vamos a moverlo para acá youtube hell yeah pero la pregunta viene siendo en qué se está convirtiendo call of duty hace unos años atrás nunca hemos encontrado ese vídeo algún día lo contrario algún día algún día yo dije call of duty necesita cambiar tiene que haber un cambio en call of duty ese día estábamos grabando no sé si era ambos versus el giga no sé pero estaba el giga estaba machiche me brincaron arriba tiene que ser el hamburgers del giga como rayos tú vas a decir que call of duty tiene que cambiar cuando está con los números más altos el más que vende es el que más esto es el que más lo otro son los mejores controles olvídate y yo le dije yo lo sé pero hay productos que tú tienes y aquí estamos hablando del mercado en general no solamente de videojuegos hay veces que tú te preparas para que un producto empiece a decaer y tú lo que haces es que tienes otro producto para que mientras uno esté bajando el otro ya vaya arrancando y de repente continúe ok call of duty no va a caer señores call of duty es call of duty yo no estoy diciendo eso estaría loco en decirles eso pero el modelo de negocio de cómo es call of duty tenía que cambiar y que vimos ahora vimos Warzone vimos call of duty móvil hemos visto intentos ya mismo viene Warzone móvil ok hemos visto como de repente ahora hay un hub y tú puedes desde ese hub decidir cuál de los juegos quieres jugar ¿tú has visto todo esto? son cambios preparándonos para el futuro ahora lo que a mí me gustaría hablar hoy es cuál para mí por lo menos es el futuro para dónde nos están llevando y yo les dije comencé diciendo que íbamos a coger call of duty lo íbamos a picar como si fuera una pizza lo íbamos a dividir en canto ¿ok? ¿pero de qué pizza, Jampo? ¿de bacon, pepperoni? ¿sabes qué? la deluxe la que tiene todo y ahí es donde voy está buena, está buena ok y eso es exactamente lo que me gustaría hablar con ustedes señores antes de que digas cualquier cosa y te pongas a escribir random de que yo estoy loco tripea conmigo déjate llevar escribe en los comentarios vamos vamos por el proceso déjame hablar ok déjame hablar ya yo he predecido el futuro un par de veces déjame déjame ok so aquí es donde voy tú tienes si cogemos todos los productos de call of duty y no te estoy hablando de Sismo en Warfare Black Ops no, no yo te estoy hablando los productos exitosos de call of duty ok tú tienes lo que es call of duty móvil que está siendo exitoso tú tienes lo que viene siendo el Warzone que es exitoso Warzone 2.0 es exitoso tú tienes el multijugador de call of duty que es exitoso tú tienes zombies de call of duty que es exitoso tú tienes eh tú tienes la campaña tienes spec ops tienes la campaña que es exitosa ¿verdad? cuando lo hacen bien hecho y regularmente esta gente lo falla ok y entonces cuando tú miras un plano de contenido tú dices ¿cómo yo voy a hacer para que el contenido que cada uno de estos productos tire sea relevante no solamente para ese producto sino que tenga un efecto eh cascada por decirlo así en el resto de los productos de este momento en adelante ¿ok? ya se los mencioné yo quiero que mis productos todos sean exitosos y ahí me encanta cuando estamos hablando del éxito porque por eso es que nosotros tenemos a gente como ICJ auspiciando este segmento si no has ido todavía tienes que darte la vuelta por el mall de Kupei señores justo al lado donde está la bolera vas a encontrar a ICJ en colecciones lo que tiene que ver con Foncos lo que tiene que ver con Pokémon esta gente está mira más arriba que arriba ¿ok? si no has hecho todavía date la vuelta por allá son los mejores los duros todos los domingos están haciendo eventos de Pokémon hemos visto de todo allá siguen creciendo no hay límites señores ICJ pasen por su tienda este espectacular se siente una tienda de comunidad como nos ha gustado de siempre lo están logrando y tú deberías ser parte de ella así que ata la vuelta por el Kupei Mall ICJ and ICJ later alright continuamos cuando estamos hablando de Call of Duty lo que me faltaba era la campaña para llegar a este pensamiento lo que me faltaba era la campaña y ya llegó ¿ok? ah la campaña va a ser como un sandbox explícame eso porque yo vi el gameplay trailer pero en ningún momento vi si porque estaba enfocado en multijugador no estaba enfocado en la campaña no 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 estaba enfocado en la pantalla lo que pasaba es que no estaban enseñando gameplay real era como que más como que este ángulo desde ahí y como que no veo eso porque lo leí pero no tengo ningún contexto visual para poder entender que es lo que Far Cry Far Cry es lo mejor de la forma en que te lo puedo explicar Far Cry Assassin's Creed todos estos títulos que tienen una historia y si yo te tiro un Metal Gear Solid Ground Zeroes un Metal Gear Solid 5 que era como el mapa abierto y podía hacer las misiones yo no creo que sea un mapa abierto en su totalidad o sea es como un open zone si lo veo como open zone hoy lo veo como open zone ¿verdad? faltan muchos más detalles sobre esto pero lo veo como un open zone y de repente tú vas yendo a través de la historia y vamos a tener SideQuest y un sinnúmero de cosas incluyendo entre los pickups que he tenido sobre más detalles del título hay hasta SideQuest que pueden que te salgan cuando tú no estás conectado jugando o sea Real Time SideQuest ¿ok? y que de repente tengas que estar pendiente o que hay algún tipo de integración con las redes sociales para poder saber cuando estas cosas estén pasando y salgas corriendo a conectarte eso es un juego solo Zombies es un life as a service solo Call of Duty Multiplayer es un life as a service solo al igual que es Warzone al igual que son todas estas cosas aquí es donde viene la pizza señores ahora ustedes imagínense ahora ustedes imagínense nosotros decimos todos los años tenemos un major launch que va a arrancar en noviembre o finales de octubre ¿verdad? ellos regularmente trabajan con eso y lo que vamos a hacer es que la historia la vamos a trabajar episodica por los próximos 12 meses tenemos un episodio una historia central y lo empezamos a trabajar como una serie ¿ok? y eso es parte del costo de la historia si tú compras esa historia te van a desbloquear cosas en el resto de la plataforma y digamos que eso es noviembre y de repente o finales de octubre y digamos que en enero tenemos un major update para Warzone y un pase y etcétera y si tú compras eso vas a tener una distribución de contenido por el resto de las plataformas o sea de los de los productos de Call of Duty y de repente tienes en marzo un lanzamiento de Call of Duty móvil y si tú compras eso vas a tener entonces una distribución a través del resto de las plataformas y así continúan tú permites que cada producto tenga un manejo de hasta tres años por diferentes compañías y sus subestudios y consistentemente mantienes la bola corriendo porque todos tenemos gustos diferentes y yo no te voy a comprar el Battle Pass de Warzone pero sin embargo porque estoy juzgado con la campaña y que tú me digas a mí que al Xbox adquirir Activision Blizzard yo voy a poder sustituir el skin del personaje principal por Master Chief y lo vas a poder utilizar en Warzone y lo vas a poder utilizar en Call of Duty móvil y lo vas a poder utilizar en cuanta cosa por ahí para abajo porque de repente todo va a tener una conexión y tu inversión va a tener una conexión que va a ser it will move forward with you and all updates una de las cosas que yo me di cuenta este fin de semana yo les estaba diciendo a los muchachos yo bacho bro cogí y compré a hay como se llama el de The Voice a Homelander compré a Homelander The Voice y yo acho que brutal pero sabes que no me di cuenta donde está Rambo porque yo había comprado a Rambo y entonces me dicen bro eso fue en Warzone 1 y yo it didn't move forward eso fue como que cual by the way sabes pomo no moverlo sabes eso es un freaking un freaking texture que tú pones en un personaje pero dime que a ti no te hace sentido que una franquicia que hay gente que lo único que juega es eso lo único que juegan es eso Call of Duty se compraron un Play 5 lo único que juega es Call of Duty y que tú no tú no crees un calendario alrededor de tantos productos que en realidad tienes listos para lanzarse solos mira mano hay gente que compra que está pendiente a Modern Warfare 3 por el multijugador que hablando de ese multijugador no es por nada porque vi mucha resistencia con ese online y en una parte como que al principio me sentí un poquito con sentimiento encontrado porque tú te recuerdas que cuando hicieron el remaster de Modern Warfare 2 este 2009 lo lanzaron sin el multijugador y ahora aquí en Modern Warfare 3 el remake es como que bueno el reboot Modern Warfare 3 vamos a tener los mapas de ese Modern Warfare 2 que nunca tuvimos con ese remake de Modern Warfare 2 son 16 mapas y después post launch van a añadir 12 mapas nuevos ¿qué te dice eso? rellenaron siendo honestos cogieron algo que ya tenían hecho le dijeron trabájenme la pintura y capota ¿ok? para rehusarlo por lo que tú acabas de decir por lo que tú acabas de decir el rumor era de que esto iba a ser un expansion vean esta movida eso hace sentido esta sintonía pues entonces y vienen y dicen y con calma seguimos trabajando los otros mapas yo hubiese preferido enteramente de que el multiplayer esté por su cuenta loco Halo lo hizo vamos a dividirlo vamos a dividir esta cuestión tú le sigues metiendo mapas ah que quieres vender el map pack yo no sé qué madre o quieres incluir si compras el el próximo Call of Duty te incluye el map pack yo no sé qué madre para que lo tengas acá ¿me entiendes? y que te digan ese map pack si tú no quieres pagar por él va a estar disponible en ocho meses pero todo el mundo que pagó va a estar jugando por él ahora las competencias las competencias las vamos a estar utilizando ahora que qué bueno que dijiste lo del map pack porque los mapas que van a salir en este juego no incluyen los mapas de Madden Warfare 2 original tenemos los bases que salió con el juego pues ahí es donde voy o sea yo sé que lo que acabo de explicar suena y lo puse lo pone por ahí uno de nuestros es medio complex esa pizza de Hambo suele complicada pero no tan confuso como los launch que tiran mira lo que pasa es que de la forma en que yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo desde el parte de vista de negocio o sea yo estoy viendo usted o sea yo les tengo que dar la definición pero si tú te echas para atrás y lo que hablas son de productos este producto este producto este producto no le pones nombre simplemente producto y lo que quieres hacer con él y cada cuánto vas a hacer x o y cosa con él y cómo tú vas a retener a tu a tu comunidad y clientes a tu audiencia cuando tú vienes a ver tú creas un año sabrá Dios si creas un año y medio como te digo que esté la rotación y tú dices this is the way we're gonna go through y cuando vienes a ver convierte en una máquina a mí el único pues que por lo menos de la idea de la pizza que yo me quedé como que me puse a mirar como que un momento eso sí que no me gustó fue como que a tirarle la campaña episodicamente aunque hace sentido porque hemos visto que compañías como hotel dominaron por mucho tiempo tirando historias así pero en ese caso es como que me dicen que después tiran como que story DLC porque estás pensando porque estás pensando lineal true ya que con que empecé sandbox yo no empecé con lineal yo empecé con sandbox entonces ¿qué pasa? que si tú yo no te dije que me diste un chispito al principio no yo te dije me diste la campaña el resto son llámale DLCs llámale DLCs simple y sencillamente tú vas poco a poco añadiéndole cuando tú vienes a ver como piénsalo nos encantó bueno a ti no a mí no la viste pero a mí me encantó la serie de The Last of Us ok pan duró X cantidad de episodios ¿qué nos están diciendo? ¿cuándo viene lo próximo? la continuidad de esa serie va a salir como para finales de 2024 o qué sé yo cuando tú hablas de series y el entretenimiento nosotros nos estamos acostumbrando a consumir una cantidad porque piénsalo películas como mucho tres horas ok que son las más largas que hemos tenido hasta el momento y I honestly don't like me entiende tiene que ser algo bien especial que está bien estirado so pero qué pasa que cuando tú ves una serie y dices esta serie tiene 10 episodios y cada episodio son de 40 minutos son 400 minutos ¿entiendes lo que te quiero decir? o sea es como que anda para el sirete that's very long pues entonces tú dices ok si yo cojo esta estrategia de mantener a la gente dentro de lo que viene siendo una historia y la trato como si fuera una serie de televisión pero dentro de un videojuego y me paso consistentemente dándoles escenas y cosas durante el transcurso a lo que llegamos al próximo episodio porque como es un sandbox van a estar apareciendo random tú ves como como decirte hasta cierto nivel cómo funcionarían las expansiones en World of War que las que tienen el juego siguen tirando y entonces después viene el episodio grande que es la expansión there you go ahí es donde voy o sea piénsalo es funcional la diferencia es que no te están vendiendo el como se dice el base apagaste el base y de ahí te seguimos dando DLC que con el base tienes la historia completa entonces todo lo demás es gravy como dirías tú exacto o sea cuando tú vienes a ver eso hace que la campaña esté sola el multijugador olvídate el resto vamos a pensar en multijugador cómo nosotros podemos hacer para que el modo multijugador tenga una consistencia de jugadores y que cada cierto tiempo tengamos un reingreso de todos los jugadores porque vamos a hacer X o Y cosas cuál no es por nada yo he tenido críticas con los multijugadores en esas leyes porque como que ya no están innovando como innovaban antes que cada vez que se acababa un juego te tiraban como siete nuevos modos diferentes y todos eran buenos como que hoy en día como que se han quedado estancados con eso porque no les queda más remedio de tener la repetitividad para cumplir con los timelines porque te estoy diciendo que el dividir esto como pizza nos ayuda porque tienes tiempo de ser creativo en cada cosa individual cuando nosotros cuando se lanza un Call of Duty nuevo ¿qué tú esperas? tú esperas campaña tú esperas multijugador tú esperas cosas relacionadas a Warzone tú esperas o sea el lanzamiento de un Call of Duty hoy día requiere de un montón de cosas cuando estamos hablando de que ellos dijeron ahora vamos a lanzarlo como un sandbox acaban de anunciar lo que tú estás diciendo un avance en tecnología dentro del juego ¿cómo va a ser? no sé porque lo que yo le llevo explicando tenemos una explicación se llama Halo Infinite it's technically an open zone yeah yeah y hablando claro a mí me encantó la campaña de Halo Infinite yo no tengo que dejar de la campaña el problema es el online de Halo Infinite ese es el verdadero problema yes sir pero fuera de eso a mí me gustó esa idea I was okay with it se sintió vacío yeah pero eso son eso es manteniendo el lore y lamentablemente hey Ben vamos a hablar claro a mí me pasó algo igual con Sonic Frontiers a mí me encantó la dinámica pero había unas cosas que tú te quedas como que like este se repite un poquito en este momento como que está un poquito vacío pero con un próximo juego pueden mejorar eso claro pero había que darle la oportunidad a que trataran de innovar porque el problema más grande que nosotros tenemos como comunidad y como clientes es que pedimos innovación y cuando nos las dan regularmente decimos eso no es Call of Duty que lo vimos con Advanced Warfare que Advanced Warfare era súper divertido de jugarme pero porque porque tenía elementos de lo que traté ellos trataron hasta cierto punto de copiarse un poquito de Titanfall estaban tratando de destruir el éxito que pudiste tener en Titanfall exacto pero entiende ellos aún estaban salvos que ellos se fueron Call of Duty Call of Duty requiere trabajar las cosas de otra manera ellos van a seguir siendo exitosos no me equivoco yo no estoy diciendo esto porque siento que no están siendo exitosos no 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 es que hay veces que tú tienes que ir a radio acaba de caer un traje bueno pero salvaje fue en el lado tuyo verdad vamos a ir cerrando esto vamos a ir cerrando esto señores nada me encantaría saber su opinión sobre lo que acabo de explicar escríbanla en los comentarios por favor quiero saber si de repente entendieron lo que traté de comunicarles el hecho de la necesidad de coger cada uno de estos productos funcionales de Call of Duty y tratarlos individual para poder crear y evolucionarlos de la mejor manera individualmente aunque estén interconectados ok escríbanlo en los comentarios mientras ustedes están escribiendo yo voy a aprovechar para saludar a nuestros VIP Limited Edition de Patreon comenzando por Pedro González Max Berrios Cruz José Rosado Ionel Álvarez José Esquilín Noel Santiago Kenny D y GR Gaming PR señores ustedes pueden ser parte de la familia extendida de Yo Soy Un Gamer entrando a patreon.com slash Yo Soy Un Gamer vas a encontrar tres opciones ahí esas tres opciones tú escoges una de ellas obviamente señores lo que le estamos diciendo es que nos apoyen apoyen nosotros vamos a continuar haciendo contenido espectacular para todo el mundo pero para ustedes los que están en Patreon tenemos cosas exclusivas tenemos el contenido tras bastidor de Yo Soy Un Gamer vas a tener el podcast de Hablando Gaming en su totalidad no solamente los segmentos y además de eso vas a poder disfrutar de unas rifas que solamente hacemos para los que están en Patreon así que dénse la vuelta patreon.com slash Yo Soy Un Gamer espero que ya hayan escrito su opinión sobre el tema de hoy de Call of Duty si debe ser picado como una pizza y de esa manera nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima ¡Nos fuimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!